Hola peques, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a seguir una sesión más de este tema sobre la organización de la empresa. Hasta ahora hemos visto toda la parte de la planificación, hemos visto la organización y qué consiste la función de organización, hemos estudiado los organigramas y una vez que la empresa ha tomado las decisiones sobre cómo planificarse, cómo organizarse y qué objetivos quieren alcanzar, pues ¿qué es lo que nos toca? Pues nos toca ponernos en marcha, nos toca pasar a la acción, lo que se dice. Por lo tanto, en esta función de gestión a dirección, lo que va a realizar es la toma de decisiones para ejecutar aquello que se ha planificado para conseguir los objetivos previstos. Bueno, pues como nos dice aquí, gestionar o dirigir consiste en intentar que las personas que forman parte de la empresa, es decir, las personas que ejercen esa gestión y dirección, los equipos, que realicen las tareas necesarias para conseguir los objetivos que se han marcado en la función de planificación. Acordaros que uno de los principales misiones de la función de planificación era precisamente marcar los objetivos de la empresa, tanto objetivos principales como todos los objetivos secundarios y más específicos para alcanzar los objetivos principales. ¿De acuerdo? Bueno, pues quien ejerce la labor de dirección y de la ejecución va a intentar que esas personas ejecuten y que realicen las tareas. Claro, obviamente para realizar esta función, como aquí nos dice, hace falta tener determinadas capacidades, determinadas dotes de liderazgo. Ahora se ha puesto muy de moda que a estos líderes de las empresas se los conoce como los CEO. Esto viene del inglés, perdonadme la pronunciación, del Chef Executive Officer, el CEO. Pero el CEO no es otra cosa que un director ejecutivo. Como digo, es el director o la directora que se va a encargar de que se ejecuten todas las tareas dirigidas a la consecución de los objetivos que se ha marcado la empresa, tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, este CEO o esta CEO se va a responsabilizar de que se realicen las acciones. Por lo tanto, va a tener que dirigir las acciones para que se consigan los objetivos que ha fijado el máximo órgano de dirección de la empresa, que puede ser una persona o este órgano de dirección puede ser un órgano colegiado. ¿De acuerdo? Estos niveles, perdón, esta dirección de la empresa va a estar definida en distintos niveles. Va a haber una alta dirección, va a haber un nivel intermedio de dirección y va a haber un nivel de gestión. El nivel de gestión, como veis en la pirámide, va a ser el nivel más bajo de los niveles de directivos. Pero van a ser directivos que están en contacto directo con el personal base de la empresa. Por lo tanto, son los que ejecutan y controlan los procedimientos que tienen que seguir el personal base de la plantilla. Por encima de este nivel de gestión, va a haber un nivel intermedio de directivos y de directivas y en este nivel de intermedio puede haber bastantes niveles. Depende del tamaño de la empresa, habrá un nivel intermedio, dos o varios. Este nivel intermedio, como digo, también son directivos y se encargan obviamente de dar órdenes al nivel de dirección de gestión, ¿de acuerdo? Y van a concretar determinados planes que van a estar fijados por la alta dirección. La alta dirección son los altos cargos de la empresa, son los que supervisan el funcionamiento global de la empresa y cuyas decisiones van a afectar en cascada a toda la organización. Por lo tanto, la alta dirección va a dirigir las primeras directrices que van a trasladarlas al nivel intermedio de mando. Este nivel intermedio de mando va a concretar más los planes de acción y la ejecución de planes marcados por la alta dirección y el nivel de gestión va a seguir ejecutando y controlando todas aquellas tareas que hayan definido desde el nivel intermedio, ¿vale? Es decir, esto va en cadena hacia abajo. Bueno, pues como decía, estos directivos o estas directivas van a tener unas funciones como obviamente os habéis imaginado. Por un lado, tienen que elegir las tareas que han de realizar para poder conseguir los objetivos que nos han fijado desde arriba. ¿De acuerdo? Van a transmitir las tareas que han decidido realizar, tienen que transmitirlas a las personas trabajadoras que están a su cargo. Es decir, al personal inmediatamente inferior. Tienen que dar unas instrucciones claras para que las personas que las ejecuten puedan saber cómo las tienen que realizar, con qué métodos y con qué procedimientos concretos que sean correctos. Además, tienen que crear situaciones de trabajo favorables con la finalidad de motivar a su equipo. Es decir, estos directivos o estas directivas tienen que facilitar la tarea del personal que está por debajo para que ese personal trabaje en las mejores condiciones posibles en cuanto a que tengan los recursos necesarios, a que conozcan bien las instrucciones y lo que se espera de cada una de las personas, cuál es el nivel cualitativo y incualitativo de los objetivos. Y, por supuesto, que el ambiente sea agradable para que, como dice aquí, que el personal esté motivado. Por lo tanto, el liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influir, inducir y motivar a otras personas para que lleven a cabo los objetivos con entusiasmo y por voluntad propia. Es decir, el líder, el jefe, dar órdenes es fácil, pero ser líder es un nivel superior a ser jefe. El líder, como dice aquí, consigue que las personas que están bajo sus órdenes o bajo sus directrices trabajen con entusiasmo y por voluntad propia. Esto es lo que diferencia a un líder o a una líder de un jefe o de una jefa. ¿Cuáles son los componentes, por tanto, de liderazgo? Bueno, pues la persona que ejerce liderazgo tiene que tener habilidades para utilizar su poder de forma eficiente y de forma responsable. Además, tiene que tener la habilidad de comprender a los seres humanos, es decir, nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, antes que trabajadores y trabajadoras, son personas, son seres humanos. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de comprender cuáles son sus inquietudes, qué es lo que le motiva, qué es lo que le ilusiona, cuáles son sus competencias personales y profesionales, para poder pedirle que realice tareas que le resulten agradables y que le resulten motivadoras. También tiene que tener la habilidad de inspirar a sus seguidores, a las personas de su equipo, para que cada persona aporte sus mejores cualidades y sus mejores capacidades a cada uno de los proyectos en los que se vea implicado. Y por último, bueno, podríamos alargarlos muchísimo con los componentes de liderazgo, pero estos son los más básicos y dentro de cada uno y se nos podrían ocurrir muchos más. Pero como decía, otro componente fundamental es que sepa crear un clima de motivación. Aquí nos podemos alargar muchísimo. ¿Qué se os ocurre a vosotros que os puede motivar? Pues os puede motivar en la empresa que os consideren, que os den una palmadita en la espalda, que cuando hagáis las cosas bien os digan qué bien lo has hecho. Te puede motivar el que te planteen retos, te puede motivar el que tengas capacidades de promoción en la empresa, el que puedas ser compañero de tu jefe, te puede motivar el que tengas posibilidades de hacer viajes de trabajo. Es decir, cada persona tiene muchísimas posibilidades de sentirse motivada. Entonces, quien ejerce la labor de liderazgo tiene que ser capaz de detectar entre las personas de su equipo qué es lo que a cada persona le motiva, qué es lo que a cada persona le va a hacer trabajar con ilusión. En base a estos componentes de liderazgo podemos hablar de tres tipos de liderazgo. Un líder, por ejemplo, uno de los tipos de liderazgo que vamos a estudiar puede ser el líder autoritario. Hay distintas clasificaciones de liderazgo, ¿vale? Nosotros vamos a estudiar aquí una clasificación, pero si buscáis en internet vais a poder ver muchísimas clasificaciones sobre liderazgo. Si pensamos en una clasificación muy sencilla y que la vais a entender muy fácilmente, el primer líder que podemos considerar es el líder autoritario. Y como su propio nombre indica, es un líder dominante, es una persona mandona que le gusta tomar decisiones sin considerar a las personas que trabajan con ella, ¿vale? Es el que yo soy el jefe, yo soy la jefe, yo decido y yo me limito a daros órdenes. Por lo tanto, como dice aquí, exige obediencia y es la típica persona que está permanentemente supervisando a su equipo para ver lo que hace y cómo lo hace. La típica persona que no permite que su equipo se relaje en ningún momento y que está permanentemente, como suele decir, echando el aliento en el cogote a su equipo. ¿De acuerdo? Seguramente pensaréis que esta persona no es la persona que os gustaría tener como jefe o jefa, ¿verdad? Otro posible líder es el líder democrático o la líder democrática. Es una persona más del equipo que, a pesar de tener la responsabilidad de ejercer de liderazgo, escucha, es accesible y promueve la participación de todas las personas del equipo. Por lo tanto, esta persona escucha porque le gusta que las personas del equipo aporten. Todas las personas de los equipos tenemos capacidad de aportar cosas. Por lo tanto, es una persona que va a ser muy cercana, le va a gustar que las personas participen, va a escuchar, pero fijaros, esta persona, el hecho de que escuche, no va a implicar que va a delegar la responsabilidad necesariamente en los miembros de su equipo. La decisión última la toma la persona que ejerce este liderazgo, pero a veces de forma consensuada con los miembros de su equipo. Y si el equipo en conjunto ha llegado a una mala decisión y se ha equivocado, esta persona va a asumir la responsabilidad de los errores. Y si el equipo toma una decisión correcta, también va a ser capaz de agradecer al equipo la labor realizada. ¿De acuerdo? Luego tenemos un tercer nivel de líder, fijaros que aquí es de más mandón, por así decirlo, a menos mandón, tenemos el líder liberal. El líder liberal participa mínimamente, da libertad a su equipo en la toma de decisiones, es como dicen en francés, laissez faire, te dejo hacer, da ideas de lo que hay que hacer, pero no interviene, si no se lo piden, es decir, el equipo va a trabajar con muchísima libertad. Pero este líder a veces es un poco peligroso, ¿por qué? Porque a veces este líder deja tanto hacer que tampoco no asume la responsabilidad de las malas decisiones o de las malas ejecuciones del equipo. ¿Vale? Por tanto, cuidado con este líder liberal. ¿De acuerdo? A priori podríamos pensar que el líder ideal de estos tres, ¿cuál sería? El democrático, ¿verdad? O la líder democrática. Bueno, pues cada líder debe escoger la mejor manera de dirigir a su equipo, teniendo en cuenta cómo es cada persona. Para mí, ejercer el liderazgo es montar un puzzle, hacer un puzzle. Cuando hacemos un puzzle, cada pieza es absolutamente diferente del resto de las piezas, ¿verdad? Pues eso pasa con los trabajos en equipo. Cada persona que trabajamos en un equipo somos personas absolutamente distintas. Cada persona tiene sus cualidades y sus defectos, sus capacidades personales y profesionales. Y el líder tiene que saber hacer un puzzle con esas personas que trabajan en su equipo. Debe saber transmitir con claridad las tareas que hay que hacer y muy especialmente ser capaz de promover un buen clima laboral. Que no haya roces entre las personas del equipo, ni en el mismo nivel, ni en distintos niveles. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar de las teorías sobre el liderazgo. Hay distintos teóricos que hablan sobre el liderazgo. Y aquí también funciona mucho la teoría de la motivación. Bueno, pues la principal teoría sobre el liderazgo es de Douglas MacGregor. Esta teoría ha aparecido muchísimas veces en exámenes de selectividad. Así que, por favor, mucho cuidado con esa teoría que es muy sencillita, se os va a quedar muy fácil. Pero, por favor, repasadla bien o apuntad vuestras dudas de cara a resolverlas en clase para que no os quede ninguna duda de cara al examen. Bueno, pues Douglas MacGregor considera que el comportamiento del personal directivo, que el comportamiento de los líderes, depende de qué visión tiene cada líder sobre las personas que tienen su equipo, en su plantilla. Entonces, según el directivo piense que sus trabajadores pertenecen a la teoría X o a la teoría Y, va a ejercer un liderazgo más autoritario o más democrático. ¿Y qué es esto de la teoría X o de la teoría Y? Pues mirad, el jefe que piensa que sus trabajadores pertenecen a la teoría X va a ejercer un liderazgo autoritario. ¿Y por qué? Porque este líder autoritario considera que sus trabajadores trabajan por obligación, tienen aversión al trabajo, trabajan solo por obligación y porque necesito llevar dinero a casa, por lo tanto, van a trabajar lo menos posible. Es el jefe que piensa que si no está echando el aliento en el cogote a sus trabajadores, cree que sus trabajadores no van a trabajar y se van a dedicar a holgazanear. Además, piensa que sus trabajadores y sus trabajadoras no tienen ninguna ambición, por lo tanto, no tienen deseos de asumir responsabilidades. Además, son trabajadores y trabajadoras que prefieren que les den órdenes y que no tienen ningún interés en aprender nada diferente y que además no quieren cambios y que prefieren métodos conocidos porque no tienen ninguna gana de aprender, de formarse, de aprender cosas nuevas y de no quieren salir de su zona de confort. Por el contrario, los líderes que ejercen en un liderazgo democrático piensan que sus trabajadores se corresponden con la teoría I. La teoría I nos dice que los trabajadores somos trabajadores que sí que nos gusta trabajar, que queremos estar permanentemente trabajando y que buscar un equilibrio entre la vida personal y la vida personal y laboral, de acuerdo, pero que en el trabajo nos gusta trabajar, nos gusta nuestro trabajo, nos gusta aprender. Además, consideramos que esa energía que se desarrolla en el trabajo es similar a practicar un deporte o incluso a un juego activo y que además a los trabajadores también tenemos ambiciones, queremos crecer profesionalmente, tenemos ambiciones, queremos desarrollar puestos de trabajo que nos permiten mejorar nuestro perfil profesional, ser jefes a futuro, que nos gusta poder desarrollar nuestra creatividad, poder desarrollar nuestra imaginación e incluso el poder ser creativos en el trabajo y que además nos gusta asumir responsabilidades, que nos gusta aprender, que nos gusta que nuestro jefe o que nuestra jefa nos delegue responsabilidades para que nuestro trabajo también sea un reto, nos gusta formarnos para aprender nuevas cosas y mantenernos permanentemente activos en el trabajo. Entonces, cuando el líder piensa que sus trabajadores se corresponden con esta teoría y va a ser un líder democrático, que le va a gustar compartir inquietudes con sus trabajadores y que le va a dejar a su equipo que participe en la toma de decisiones y que le va a dejar a su equipo que realice las tareas con creatividad, de acuerdo, y que no le va a imponer un método concreto de trabajo. Bueno, pues frente a estas dos teorías, la teoría X y la teoría Y, existe una tercera teoría, que es la teoría Z, diseñada por William Auchey. William Auchey promueve una mayor relación entre la empresa y cada una de las personas que trabajan en la empresa porque considera que cada persona es una parte fundamental de la empresa. Por lo tanto, considera que también la empresa es una parte fundamental en la vida de las personas trabajadoras. Por eso, esta teoría Z es un plus respecto de la teoría Y. Aquí lo que considera es que como que los trabajadores dentro de la empresa forman una gran familia y que para la empresa sus trabajadores son muy importantes, que reconocen sus aportaciones, que además va a buscar la conciliación entre la vida familiar y laboral de la mejor manera posible. Los trabajadores van a tener libertad incluso para ponerse sus propios horarios porque la empresa piensa que cuanto más contentos sean los trabajadores en la empresa, más productivos y más productivas van a ser, lo cual al final va a redundar en una mayor producción de la empresa y un mayor bienestar de los trabajadores y por tanto va a repercutir positivamente en los clientes de la empresa. Por lo tanto, se estimula la comunicación, el respeto mutuo, se va a conseguir mejorar la productividad, se promueve un trabajo conjunto de la empresa con la plantilla y entre la plantilla y por lo tanto la cultura va a ser lo más participativa posible. Bueno, pues chicas, chicos, hasta aquí. Espero que hayáis anotado vuestras dudas para resolverlas en clase. Muchas gracias a todos y a todas.